¿Cómo se trata de un grupo mayoritariamente de jóvenes que están bloqueando? Muchos tienen entre 20 o 25 años y 35, aunque también hay varios blogueros que son mayores. Dentro de este grupo de blogueros, muchos no son periodistas, hay un grupo bastante pequeño de periodistas per se. La mayoría son, hay abogados, hay profesores, hay fotógrafos, hay artistas que escriben muchas veces sobre la realidad cubana, sobre la vida cotidiana. Aunque también muchos informan sobre noticias, informan sobre su punto de vista acerca de lo que está sucediendo en la isla y acerca de su punto de vista sobre la política, sobre la cotidianidad. Hola, soy Larisa Divirsen, abogada, periodista independiente y bloguera. Y desde aquí, desde Cuba, intentaré explicarle cómo es que nosotros intentamos actualizar y de hecho lo hacemos en nuestro blog. Las primeras limitantes que encontramos a la hora de hacer nuestro trabajo es acceder a Internet en un primer momento. Un segundo punto es el tiempo disponible de conexión, es decir, el tiempo que estemos conectados. Y el tercero es la conectividad. En Cuba, la conexión a Internet es por satélite, por tanto, el servicio es excesivamente lento. También es un servicio público que brinda las instituciones estatales, pero principalmente vinculadas al turismo. El servicio se brinda en CUC, moneda libremente convertible, lo que lo convierte en un servicio excesivamente caro para los cubanos de a pie. Los periodistas cubanos independientes ofrecían una visión distinta, una visión de la realidad que el gobierno cubano había decidido ignorar a la comunidad internacional y también, en menor medida, por las restricciones al gobierno cubano. Hay entonces ciertas similitudes entre el trabajo que hacían estos y que todavía realizan en Cuba los periodistas independientes y los blogueros en el sentido de crear un espacio de información, de libertad de expresión sobre cosas que el gobierno cubano, por su sistema de gobierno y por su sistema de control de los medios, decidió y decide ignorar. En total, 29 periodistas fueron condenados a prisión en marzo del 2003. Más de seis años después de aquella embestida dura contra la disidencia, aún hay más de 20 periodistas independientes en las cárceles de Cuba. Además de la dificultad para acceder a Internet, estos blogueros tienen otro tipo de obstáculos, sobre todo obstáculos políticos. Muchos han sido acosados por la seguridad del Estado que ha ido a sus casas a amenazarlos con que deben dejar de escribir o los amenazan en la calle o los amenazan en el trabajo, pero en realidad las amenazas han sido bastante suaves hasta ahora. No se comparan al nivel de agresión o de acoso que ha sufrido la prensa independiente cubana. Si bien el nacimiento de esta comunidad de blogueros es un hecho positivo, sumamente positivo, la realidad es que existen más de 20 periodistas encarcelados en Cuba, la mayoría de ellos durante la embestida contra la disidencia en el 2003 y que aún existen innumerables cantidades de restricciones para hacer cualquier tipo de periodismo independiente, que el nivel de tolerancia sigue siendo el mismo, que se violan sistemáticamente los tratados internacionales de derechos humanos y esto obviamente ha representado una decepción muy grande porque había una expectativa de cambio que no se ha cumplido en absoluto.